Mira quien llegó Me gusta mucho tocar el violín Miren a la O buscando un botón Que se le cayó de su pantalón Última en llegar Miren a la U usa una peluca de color azul Son cinco vocales A, E, I, O, U Miren a la O Miren a la O